Cada danzador golpea con su palo de la derecha su palo de la izquierda. El siguiente golpe se realiza con el derecho golpeando por abajo y cruzado el palo derecho del compañero de enfrente. Esta secuencia se repite cuatro veces. Las esquinas giran hacia afuera y los centros hacia adentro y en esta posición repiten los golpes anteriores tres veces, más otro golpe sobre su palo. Vuelta a la posición inicial, donde cada danzador golpea por arriba el palo del compañero de enfrente con los palos cruzados, primero con el brazo derecho, luego izquierdo y por último derecho. Cambio de posición como antes y repiten los golpes. Vuelta a la posición inicial y golpean como antes pero se repite la secuencia de golpes dos veces. Aquí finaliza la coreografía completa. Cambio de calle con giro solar. Los danzadores de la fila izquierda retroceden de espaldas y los de la fila de la derecha avanzan hacia adelante. Mientras cambian la calle van golpeando los palos como al principio para dar comienzo de nuevo a la coreografía completa. En cada calle realizan la coreografía completa hasta llegar a la posición inicial, donde repiten dicha coreografía por última vez y terminan sujetando cada danzador los palos en aspa a la altura de la cara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!